Una trompeta triunfal, un aldaba inmóvil, las hojas de un otoño de hace dos años, la luz del atardecer en una estatua. Estas son las imágenes que he decidido borrar. Cuando se llega a cierto límite, hay que deshacerse de lo que sobra con cierta sangre fría. A veces eso significa todo. A mí me falta espacio, no me queda otra opción. Y mientras me decido, pienso en lo que no publicaré. Hay un libro de Enrique Vilamatas que habla del silencio, del síndrome de Battebli, que es la enfermedad de los que ya no escriben, y casi por contigüidad de los que no publican, pues todos los silencios se parecen. Vilamatas, hablando de los silenciosos, quería saber no por qué se deja de escribir, sino qué razones hay para seguir haciéndolo. Al terminar el libro, se quedó sin ninguna respuesta, y no tuvo otra salida que concluir la obra. Soy como un explorador que avanza hacia el vacío, dice. Yo tampoco tengo una respuesta, no sé por qué se debe escribir, y en todo caso, lo que a mí me interesa es borrar. ¡Suscríbete al canal! Hay una mitad invisible en la historia de la literatura, la mitad del silencio. En las clases de literatura se suele decir que existe, en las obras, lo dicho y lo no dicho, zonas de indeterminación que se sugieren con algo que no está ahí, como un gesto que intuimos. Cuando una autora nota que pasaron muchos años, aunque no detalle qué ocurrió en ese tiempo, es como si existiera. Yo, igual que muchos otros lectores, lleno ese periodo instintivamente. El vacío también es lo que no se publica. Pienso ahora en la historia secreta de los textos y en las razones que uno tiene para elegir lo que elige en la vida. A veces hay una constancia más tangible de lo que un autor decidió no decir. El estudio de un manuscrito o la recopulación de variantes en una edición crítica invocan al presente las dudas del autor sus elecciones finales, aclaran sus intenciones y con cierta perversidad muestran lo que borró. Una versión primera del famosísimo poema de Vallejo, Los heraldos negros, hace patente una admiración por Rubén Darío tal que era imitativa. Quizá, movido por la vergüenza de ser entonces una copia, es que se volvió tan original en un segundo intento. Si fuera así, y si Vallejo quiso que quedara oculto, es lícito que se lea. Max Brod traicionó a Kafka, Schötebrand a Joseph Joubert, como detalle a vilamatas en Vartebley y compañía. Pienso que se escribe y se deja de escribir por motivos similares. ¿No borro yo por vergüenza? ¿Por orgullo? ¿Quisiera acaso que se expusiera esa intimidad? Pero quizá es inevitable, porque no se puede separar una palabra de los dos abismos silenciosos que la aislan. He borrado poemas ridículos, disculpas, súplicas egoístas y deshonestas, rabiosas cartas que no tenían otro sentido que mi madurez. Lo he hecho por contención. Entre las razones que Vilamata se encuentra para abandonar la carrera creativa están el escepticismo hacia el arte en el caso de Hoffman Stahl, el suicidio que elige Jacques Vaché o la locura de Maupassant. Inventa, además, como Borges, escritores apócrifos con historias fantásticas, de las cuales la que más resuena conmigo es la de un joven que, después de una situación humillante, decide ser un mueble. Es un absurdo que encuentro tristísimo, pero la realidad tiene razones menos románticas, aunque lo cotidiano también es triste. He dejado de publicar por indiferencia, postergación u holgazanería. Los mismos estímulos han movido mi destino. Algunos creen que en la obra de un autor está su vida y en su silencio. La literatura siempre ha sido esa tensión entre lo existente y lo inexistente. La literatura también es lo que se borra. En lo que se hace siempre está la posibilidad, la potencia de una decisión. Lo que elegimos hacer en ese instante, en lugar de tantas otras acciones. Esos futuros cancelados son nuestros fantasmas, lo que decidimos borrar. Escoger una palabra significa, necesariamente, descartar otra. La vida tiene esos finales alternativos tácitos, que son como la duda que se tiene cuando se inicia una frase y no se sabe cómo acabará. Si es cierto que algo de mí queda en lo que hago, en lo que borro veo ese final alterno de mi vida. Quizá lo que no publico es lo más noble de mí. Soy mejor donde no soy. ¿Qué es lo que decido borrar? ¿Qué implica? Esta es mi modesta manera de elegir lo que me sobrevive. También es, a su manera, un autorretrato. Esto es lo que escojo que se conozca. Así me miro, y así quiero ser, en lo que desaparece. Vuelvo a pensar, como lo hago a menudo, en Robert Balsa, que no quería ser nadie. También Vilamatas habla de su caso. Dejar de escribir para ser un perfecto cero a la izquierda. Intuye, igualmente, que el deseo de Balsa tiene cierta perversidad. Hay algo sospechoso en lo que no se publica. Se escribe una obra para la nada. Incluso algo siniestro. Se crea una obra para destruirla. Solo queda terminar, se contestó ella a sí misma en voz alta. Acabar para siempre con toda idea de creatividad y de autoría de los textos, dice un personaje de Vilamatas en su libro sobre los Vártelis. Si algo se repite en quien decide dejar de escribir, es cierto escepticismo. Los escritores del no, como los llama Vilamatas, prefieren sugerir. Son sugerencias también los autores ficticios que inventa Vilamatas, son sus historias por escribir que nunca escribió. Lo acabado es terrible. Los arrepentimientos surgen de lo acabado. Entonces, finalmente, después de todo este tiempo, no publico por temor. ¿Pero temor exactamente a qué? No estoy seguro. Solo sé que siento que me ahogo, que todo no deja de llenarse y que hay que borrar también para sobrevivir. ¿Pero? No. 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 No